La guapa actriz Adriana Fonseca expresó que se siente lista para ser madre, esto de su pues de haber superado la pérdida de un bebé en 2014, aunque no quiere dejar pasar tanto tiempo, está decidida a esperar unos meses más. Creo que si Dios quiere, para el 2020 o algo así. Tampoco pensamos tardarnos tanto, por el reloj biológico, pero como tengo un par de proyectos cocinándose, sería mucho muy complicado el tener un bebé, expresó. Adriana Fonseca y Enrique Calderón llevan una relación desde hace 7 años, los dos desean tener un hijo, mismo que quieren tener de manera natural, aunque ha ido tomando otras medidas. Adriana Fonseca, ya congelé mis óvulos pero definitivamente la idea es que sea natural, como Dios manda. Si ya hay alguna complicación o si en varios años más queremos la parejita o el tercero, es una muy buena opción hacerlo para que los óvulos estén más jóvenes, explicó. También confesó el por qué se ha aplazado tanto la fecha de ser madre, necesitas tiempo para estar con el bebé, esa pausa la haré el próximo año o en un par, no más, se los prometo. Por otro lado hay posibilidad de que este 2019 Adriana Fonseca regrese a las telenovelas en México. Punto. Hablé hace unos días con un productor muy importante, con el que yo he trabajado antes y me invitó a un proyecto padrísimo que ojalá se dé. ¡Gracias!